Se me fue, bendita se me fue, se me fue la mujer, mañana va a through我的ión. Se me fue, bendita se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue la mujer, mañana va a through我的ión. Y por ver, porque en su baño ella no va a poder encontrar ella no es como yo. Tan bonito, tan bonito, tan bonito, que de los platitos que acalentaba yo, que acalentaba yo, que acalentaba yo Se vuelve, bendito, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, De ese llamo con toda llama porque nunca regreses, pero que cuando estudian, cancionada yo para el chico y sollanca, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!